Siempre queréis que haga lo que no quiero hacer Gritos de maduración y de integración Quieres que sea nomás en vuestra vida Quieres que sea nomás en vuestra vida Quieres seguir colgado así Quieres seguir colgado Sois tan solo correros disfrazados de lobo Me niego a ser uno más en vuestra maldita granja El viento de fuera respira un gran herido Y a vuestro gesto de hormigas queréis que me rida Y a vuestro gesto de hormigas queréis que me rida Me niego a madurar, no soy un abogate Me niego a madurar, no soy un abogate Me niego a madurar, no soy un abogate Quiero seguir colgado así Quieres seguir colgado Quieres que sea nomás en vuestra vida 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 Un vacío tan grande Lleno a un espacio inmenso Quieres que sea nomás en vuestra vida Que me observa, le doy explicaciones Y estoy en condiciones de fin, donde quiera llevarme este viaje Tan frío, tan grande, tan lleno de soledad Una noriabriada, que gira y nunca para, la vida es a veces De un mar innavegable, de un sueño indespertable Ahorita vengo Me he quedado callado al ver como el beso del sol Amanecía, le pido explicaciones Y estoy en condiciones de fin, donde quiera llevarme este día Mientras día, en términos de soledad Mientras día, en términos de soledad Mientras día, en términos de soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!